¡Aplausos! ¡Aplausos! Que no digas que no, 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 Una mujer que sea muy especial, quiero una dama que me sepa un mal Y por su cuarto que se sepa, ven ya lo oye Y baila, baila, porque a mí llegó, a donde Si yo fuera tú, le bajo un poco esa actitud que me tiene de ti distante Piénsalo distante, puede ser que yo te encante Si yo fuera tú, le bajo un poco esa actitud que me tiene de ti distante Piénsalo distante, puede ser que yo te encante, bebé Quiero una chica, quiero una gal, quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa un mal Y por su cuarto que se sepa, ven ya lo oye Quiero una chica, quiero una gal, quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa un mal Y por su cuarto que se sepa, ven ya lo oye Y baila, baila, porque aquí llegó ¡Ajole! ¡Ajole!